¡Hola! ¿Qué tal, Puminegros? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Pumita Negra, yo soy Pumita Negra y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer el mermaid frappuccino que me lo estuvieron pidiendo mucho en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados porque solamente estuvo disponible aquí en México y en muchos lugares se quedaron con las ganas porque igual muchísimos youtubers estuvieron publicando su foto con este frappuccino. Y por obvias razones a más de uno se les antojó, así que me di a la tarea de investigar qué era lo que contenía esta receta, este frappuccino. Y la verdad es que sí fue algo complicado averiguarle qué era lo que tenía esta receta ya que a mí me percataba un saborcito así a sandía, pero que siempre no era sandía, era melón valenciano, melón verde, como lo conozcan. Y después de varios intentos lo hemos logrado, lo hemos conseguido, sí, aquí les traigo la receta del mermaid frappuccino, espero que les guste y le puedan dar like. Antes de continuar con el tutorial, si aún no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte en el botón que dice suscribirse que se encuentra en la parte de abajo de este video para que puedas ver más contenido como este. Y también activa la campanita para que YouTube te avise cuando estés subiendo un nuevo video. Y ahora sí, vamos a ver el paso a paso de esta receta. Y para hacer nuestra bebida de mermaid frappuccino, vamos a comenzar a hacer los polvos mágicos que llevan la crema batida. En un recipiente coloque un cuarto de taza de azúcar, puedes usar menos si gustas, y colocaré una gota de colorante comestible en gel de color lila. Yo aquí usé morado ya que no encontré. Vamos a revolver muy bien hasta pintar todo el azúcar y así de complicado es este procedimiento. Chicos, créanme que yo también me reí, pero solo es azúcar pintada. Para la crema batida solo le colocaremos unas gotas de colorante en gel azul y revolveremos muy bien hasta mezclar completamente el color. Teniendo estos dos ingredientes listos, ahora sí vamos a hacer el frappuccino. Y para hacerlo vamos a necesitar melón valenciano, puedes usar de una a dos tazas. Yo aquí estoy usando dos tazas y lo vamos a colocar dentro de la licuadora. Vamos a ocupar también un vaso de leche y también lo colocamos en la licuadora. Ignoren que se me cayó un poquito chicos. Un poco de azúcar, yo digo que con dos cucharadas es suficiente, pero si quieres más puedes ponerle más. Y hasta el último utilizaremos hielos. Vamos a colocar una taza y media en la licuadora. Tapamos y licuamos. ¡Oh! Por cierto, paramos un poco la licuadora, se me olvidó decirles que necesitaremos un poco de leche en polvo. Yo conseguí esta y usaré un cuarto de taza de leche que viene siendo como de tres a cuatro cucharadas. Y ahora sí licuamos muy bien. Cuando tengamos listo el frappé, ya solo vaciamos un poco del contenido en el vaso. Aproximadamente el contenido alcanza para dos vasos de medio de estos de Starbucks. Seguido de esto, vamos a colocar encima la crema batida que pintamos. El mermaid que compré tenía unas perlitas de azúcar en color lila. Estas las compré en una tienda de materias primas, pero solo tenían moradas y diamantadas. Las colocaré encima de la crema batida la cantidad que tú quieras. La verdad es que en Starbucks hasta me las contaron para que fueran solo cinco. Fueron muy tacaños en ese aspecto. Tomaremos los polvos mágicos y vamos a adornar un poquito también encima. Colocamos el sorbete y listo. Esto ha quedado genial y sabe súper rico. No igual como en la original, claro, ya que no pude darle ese toque confuso a sandía. Pero el sabor es muy igual. Además de que este mermaid es más natural. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Y si es así, no olvides regalarme un like. Compártelo también con todos tus amigos para que ellos también no se queden con las ganas de probar esta receta. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte a mi canal en el botón que dice suscribirse en la parte de abajo, ya sabes. Y también no te olvides de activar la campanita para que recibas las notificaciones de cuando haya yo subido un video. Y así mismo, aprovecho esta sección para mandarle saludos a... Manualidades con Sari, Evelyn, Yesenia, Sharon del Moral, Marvy Pérez y Grace Alejandra. Les mando un fuerte abrazo y un enorme beso para todos ustedes. Así mismo, si quieres que te mande saludos en el próximo video, no olvides comentar sobre mi comentario que aparece abajo de este video. Y las primeras 5 personas van a recibir su saludo en el siguiente tutorial. Recuerda que si has hecho alguna manualidad o de las recetas que te dejo en mi canal, no olvides tomarle foto y mandármela a cualquiera de mis redes sociales que te van a aparecer al final de este video. Y pues bien, por hoy sería todo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós chicos, los quiero mucho. Adiós.